Enseñar a cuidar el medio ambiente es enseñar a cuidar la vida. Las áreas verdes son indispensables para el equilibrio que debe de existir en cualquier ciudad entre las áreas habitacionales y los espacios naturales. Por eso hemos pensado en este programa, que consistirá en el rescate y la rehabilitación de los espacios que ya existen, pero crearemos espacios que sean verdaderamente reconocidos como espacios verdes. Vamos a hacer que las cosas sucedan, que tengamos más áreas verdes, columpios, tirolesas, porterías y en especial sonrisas en las familias de Baja California. Muchas gracias.